Hola gente, soy Juan Pablo y hoy estoy haciendo un video Bueno, voy a hacer unas modificaciones a un video que ya hemos hecho Miren, les voy a enseñar ¿Ya lo vieron, compañeros? Bueno, no sé clavar mía Ahí está Compañeros Hoy estamos aquí Quiero aprender a alguien que me enseñe porque yo no he enseñado Pensé, ¿cómo se dice? Aprendido a hacer videos, por favor, amigos Alguien que me ayude Estoy aquí buscando y buscando Ando buscando, buscando A ver, vamos a ver acá Amigos, estoy aquí y no sé qué hacer Déjenme en los comentarios aquí abajito ¿Quién es el chicharito? El jugador de fútbol Ah, y suscríbanse Suscríbanse, por favor Y este nuevo canal va a ser Bueno, este canal de Pablo de Cindy's Bay Lo siento por la voz Se me enfermé A ver, a ver Y últimamente es de lo único de lo que hablan El chicharito esto, el chicharito loto Es casi insomortable Ah, ya, bueno Pues como saben Hoy estamos aquí Ya les dije por qué Como dice el título Ayúdenme a buscar El Bueno, la verdad que se Perdón Es que no sé grabar Dice A ver si recuerdo ¿Cómo era? Ah, ya recuerdo Ayudando Haciendo Editando un video Aquí otra vez Me salió esto Pero Editando un video De A ver Voy a tratar Y Voy a hacer ahorita un directo Cuando comience El video A grabarlo Bueno, ustedes no saben Pero se tarda un buen En subirse el video Lo vamos Hacer Después de que se suba Rápidamente el video Voy a comenzar en directo En Facebook Sí, por favor Síganme allá El link en la descripción Y si no sabes cuál es la descripción Hay como Un triángulo Al revés Aprietas Y van a aparecer Cositas Aprietas Al botón De Facebook Y ahí está Que sí soy Bueno Voy a tratar De hacerla Por favor Está detrás de mí, ¿verdad? Miren Como pueden saber Yo estoy aquí Buscando En mi canal Cuentas 3 Y luego corro O corro Y luego Estoy aquí Corregando ¿Ya lo vien? Ahora sí Perdón Ay Bueno amigos Hoy vamos a tratar De editar el video De explosión nuclear Porque ya me lastimé Si no lo han visto Vayan a ver Voy a estar aquí abajo Me querías que salí corriendo Para que yo no te lastimara Pero como ya no tienes tiempo De salir corriendo Ni gritando No Roquita Por favor No me pegues No Roquita Por favor no me pegues Bueno Bueno Aquí dice Personalizarte No Estudio Beta Si tú no tienes un canal Haztelo Y vas a subir videos Para enseñármelos a mí Me lo mandas a mi cuenta De Facebook Que como les dije Aquí abajo Está Ahí Por acá Si se puede ver De vida Con los videos No quieran ver Pero yo les recomiendo Que vean Todos mis videos Ya vamos a subir Un buen contenido Y les voy a prometer Que voy a hacer Adivinen qué Son las 3 de la tarde Acá en México Bueno Como dicen Viven Soy fan de Sicharito.com Espérenme Viven Valle Verde Valle Verde Está aquí cerca ¿No? Bueno Como saben Perdón Es que me Trabé ¿Qué quiere decir Que Estoy aquí? No No sé Qué quiere decir A ver Aquí dice Primeros 36 días 27 minutos En comparación Cuantos videos Recientes Calificación Por visitas 1 de 4 Visitas 12 300% Duración Promedio De una vista 27 segundos 74% Tiempo de reproducción Minuto 6 Esa es En la vista De una vista O sea El frijolito Bueno Como pueden ver Aquí están 15 minutos No lo pudieron ver ya, pero yo me tardé como unos 5 minutos, 6 minutos, 7. Bueno amigos, voy a ver qué tengo que hacer aquí. Explosión nuclear, les digo que lo he ido. Clara me va a entender, es la niña perfecta, es la más comprensiva y además siempre me apoya. ¿Qué? ¡Ay, Clara es la más egoísta y la menos comprensiva! ¡Ay, no entiende que no es posible! ¡Ay, nunca me apoya! Nos vemos mañana a la hora de la salida de clases para ver a mis papás. Besos. ¿Y por eso tantos dramas? No puede ser, ¿qué debe verme con los papás de Clara para ver? ¡También, doña! Amigos, va a suceder. ¡Lo más increíble! ¡Qué ya hemos pasado! ¡Vamos a ir por la botella! ¡Vamos a ir por la botella! ¿Vamos a un video sin nada de editar? ¿Vean los videos sin editar? ¿Estás segura de esto? ¡Obvio! ¡Ay, si tan solo supiera quién es el frigorito! ¡Y aquí está, el frigorito! Bueno, ya voy a cambiar el título. Se va a llamar... Bueno, a ustedes se los digo ahorita, pero cuando vayan a ver, escriban. Va a ver como una botellita así, verde así, como pueden saber. Las de yogur, si viven en México, si lo conocen, han de ser de México, obvio, porque yo hablo idioma mexicano. Bueno, yo soy de puro México. ¡Ay, por cierto! Ahorita en México, si tú eres de México, sí celebras esta festividad. A lo mejor no, pero yo sí la celebro bastante. Que es el 15 y 16 de septiembre. Que es... ¡Viva México! ¡Viva, viva México! ¡Viva! Bueno, el título del video es... Cuando... Cuando... Digan, cuando... Se... Pues sí, ese chicharito es una estrella. Es como una estrella a jugar. Una... Para jugar, te das los gallos de ventas. Cuando se hace... No sé qué hacer. Si no tuvieras novia, tendrías estos problemas. Reacción química. Eso es. ¡Monche, eres un genio! No soy. ¡Claro! Bueno, amigos, nos vemos en Facebook. Por favor. Ahorita voy a editar este video de sodio. Pero voy a tratar de poner una canción, ¿sí? La verdad es... Ahora sí es roma. Es comportándose como un patán. A mí nunca me falla. ¡Tanse como un patán! ¡Me suena nada mal! ¿Y qué más? ¡Oh, ya! Adiós, compañeros. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!